muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy estamos en hipótesis de las de las cronopruebas vale que es el nuevo evento que vamos a tener o también llamado en inglés face trial hipótesis 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 de las cronopruebas bien que es lo que vamos a hacer en este evento chicos pues rápidamente vamos a obtener protogemas elementos ya saben lo de siempre que son libros moras etcétera vale qué nivel vamos a necesitar para poder enfrentarnos a este evento y cuáles son los requisitos bien primero que nada va a empezar el día 21 vale como pueden ver aquí arriba lo me acabo de marcar el día 21 vale es decir el día miércoles a las 10 de la mañana y va a terminar el día 3 de julio vale o sea en tres días más va a comenzar los requisitos de haber alcanzado nivel 20 haber completado la misión del conte prólogo acto 3 y de este evento pues bueno vamos a tener 7 primeros días durante los siete primeros días se va a desbloquear una prueba o sea son un total de 7 y obviamente estos también los vamos a trabajar si recuerdan el evento donde usamos una cámara para sacar los puntos débiles es decir nos daban un equipo base o nosotros tenemos un equipo base tenemos que enfrentar los a ciertos enemigos y luego con una camarita así tipo la de este cómo se llama la de la gira pues básicamente así va a ser el mismo evento bien cambiando ahora así rápidamente al vídeo que quiero que os vean vamos a ver rápidamente qué es lo que nos van a presentar en este evento y voy a hablarles un poquito como pueden ver ahí el evento va a venir con diferentes personajes va a venir con diferentes equipos que está bien que probemos probemos y esto más que nada para los que son nuevos y para los que no tienen todavía idea de cómo armar un equipo pues nos van a mostrar algunos equipos que pueden funcionar bien con diferentes personajes podemos ver por ejemplo el equipo de triple fuego con de ella y kazuha para sacar bastante pupita a los enemigos y también como pueden ver esto también lo vamos a marcar con la cámara ahí va a poner la cámara le va a ser así como la camarita en agida va a tomar los puntos se recargan los puntos y automáticamente mata a los enemigos sin ningún problema y bien van a ver siete pruebas como ya lo mencioné hace un momento de las siete pruebas van a venir al parecer los equipos de manera predefinida con lo cual pues vamos a usar algunos equipos que podemos ver en pantalla son estos que están aquí y son siete diferentes equipos con los cuales podemos probar a ver que puede salir y si teníamos alguna duda de si funcionaba en su equipo pues aquí vamos a poder ver alguna combinación de equipos raras y nuevas que alguna vez no hayamos probado así que nada ese es solamente el evento simplemente es el evento de la camarita hacemos así su kit sacamos los puntos débiles cada tanto se va a recargar obviamente para que haga esto hay que matar algunos monstruos utilizamos la camarita y matamos al montón de así de fácil y sencillo y conseguimos nuestras proto que más nuestros recursos y recuerden que esto también debe tener lo más seguro algún nivel de dificultad y obviamente entre maya mayor sea la dificultad pues mayor van a ser la recompensa si es que existe el nivel y si no pues bueno no pasa nada conseguimos la recompensa de manera más yo soy amigo bien espero les haya servido esta información nos vemos hasta la próxima salve a su princesa un abrazo un beso y nos vemos hasta la próxima si usted se suscribe comenta y comparte y nos vemos bye y 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